Quien la gana es quien la goza, la caribeña. Quien la gana es quien la goza, la caribeña, la caribeña. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. A Super Hero llega la Ñapa, gánate 50% más en tu premio de chance de 3 cifras. Solo es acercarte a nuestro punto de Super Hero más cercano o a tu vendedor de confianza en la región Caribe y disfruta de la Ñapa 50% más. Aplica en términos y condiciones autorizado. Edus Suerte. Bienvenidos al sorteo número 4444 de La Caribeña, sorteo autorizado por Edus Suerte en el Departamento del Atlántico. Conozcamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Carlos Jaraba de Edus Suerte en el Departamento del Atlántico y César Urrea del Concesionario de Apuestas Permanentes. Recordemos el número ganador del sorteo anterior, el 0921. Así comienzan a jugar las balotas que han sido previamente pesadas y certificados por los delegados de este sorteo. Jugamos la caribeña y muchísima suerte para todos. Llegó a Colombia raspa y listo. La manera más fácil de hacerte millonario son 34 mil millones de pesos en premios. Encuentran todos los puntos Super Hero del país y cambia tu vida en un instante. Raspa y listo. Se han detenido las balotas y pronto conoceremos el número ganador de la noche de hoy. En la primera balota tenemos el número 3. En la segunda balota tenemos el número 8. En la tercera balota tenemos el número 6. Y en la cuarta y última balota para conocer el número ganador de este sorteo tenemos el número 4. 3864 es el número ganador del sorteo de hoy, 13 de diciembre del año 2021. Muchísimas felicidades a todas las personas que acaban de ganar con este número. ¡Gracias!